Su historia es de Hollywood. Mark Yu, un joven delantero de 17 años, ha marcado a los 23 segundos de debutar con el primer equipo del FC Barcelona. Bení, Bidi, Bichidel, 38 azulgrana, que ha firmado el gol de la victoria ante el Athletic Club en su primer contacto con el balón. Ni en sus mejores sueños. Corría el minuto 80 cuando Mark Yu ha entrado al campo en lugar de Fermín López. 23 segundos después ha rematado a gol un pase de gol de Joao Félix, que ha visto su desmarque nada más entrar al campo. Se ha convertido, con 17 años y 291 días, en el debutante más joven en marcar con el FC Barcelona. ¡Qué historia, qué momento! Mark Yu, me falta el aire. Nada más acabar el partido, Mark Yu explicaba con total sinceridad sus emociones. Me falta el aire. Estoy disfrutando del momento, todavía lo estoy digiriendo. Llevo trabajando toda la temporada para aprovechar las oportunidades que me llegan, reconocía. Cuando he visto que salía el portero, he decidido chutar, añadía, recordando el momento en el que ha superado a Unai Simón. También ha explicado las consignas de Xavi antes de saltar al campo. Me ha dicho que juegue tal y como lo hago en el juvenil y que cuando tenga estas oportunidades las aproveche. Dicho y hecho, Mark Yu, Xavi me ha dicho que juegue tal y como lo hago en el juvenil. En el Barça desde el pre-Benjamín. Mark Yu, nacido el 4 de enero del 2006, juega en el Barça desde hace una década. Concretamente, desde la temporada 2013-14, cuando se incorporó al pre-Benjamín del conjunto azulgrana, ahora es un juvenil de primer año, aunque el 10 de septiembre ya hizo su debut con el Barça Athletic en el campo del Nastic, jugando 8 minutos, en la que ha sido su única participación con el filial culé. Yu, un delantero centro puro, ha sido un habitual en los entrenamientos del primer equipo este curso y con el juvenil a lleva 5 goles en los 5 partidos de liga disputados. En la UEFA Youth League, ha marcado un tanto en los dos partidos jugados. La UEFA Youth League, ha marcado un tanto en los dos partidos de liga disputados.